Toda situación tiene un lado positivo y un lado negativo en todo hasta la muerte un ejemplo mi mamá cuando murió a punto de morir nosotros estábamos deseando que se iba ya porque estaba sufriendo entonces el lado positivo de esa situación que era tan negativo era que dejara ya de sufrir y que descansara y que volara pues en ese caso nosotros somos evangélicos o creemos en Dios entonces que fuera a descansar en los brazos de su Dios que tanto amó eso era la cosa entonces vimos el lado positivo el lado negativo que era perder a mamá si nosotros nos hubiéramos enfocado en eso en ese momento estás tan vulnerable que te puedes poner a tomar drogas a meterte en vicios que trates de llenar ese vacío porque porque es difícil entonces eso en la muerte en cualquier situación que uno está en la vida en cualquier situación tienes la opción de elegir la parte positiva o la parte negativa porque todas lo tienen aunque no lo ves toda la tiene entonces eso es donde siempre estás en la parte positiva eso estás en la parte eso y te lleva a la parte del éxito si vas a comenzar algo y tú vas a creer que va a llegar a ser la cosa más grande del mundo va a llegar a ser más la cosa más grande mundo pero si lo vas a comenzar y no tienes fe en él nadie más va a tener fe en ti entonces estás para para ir abajo entonces es muy importante siempre tener esa mentalidad cuando vas a creer algo crear algo no que no no lo creas pensando a ver si va a dar o no va a dar va a dar va a dar y hasta aquí va a llegar si la si alguien le cuentas tu visión además dice es que estás a loco no te preocupes el mundo se expandió por locos la innovación se expandió por locos entonces no te preocupes porque la gente va a decir al tú no puedes y cuando lo estás haciendo hazlo de esta manera y cuando ya lo estás y yo siempre creí en ti no es así entonces es tener esa mentalidad de éxito de positivo aún en las circunstancias más difíciles y no es ignorarlas no es conformarse nada que ver es un juego es un gaming en un juego para pasar al nivel 2 tienes que pasar el nivel 1 y si pasas el nivel 1 con 100% el nivel 2 lo vas a pasar más alto y si en toda tu vida cada paso que es eres el mejor eventualmente tu meta va a ser así vas a ser el mejor entonces si me toca ser listorador voy a ser el mejor lustrador porque al rato voy a tener la mejor la mejor marca de zapatos entonces eso es la parte del éxito es tienes que tener esa parte de la mental que si puedes hacer algo grande y en una situación difícil siempre siempre hay un lado positivo encontrarlo es difícil pero siempre hay entonces y eso te ayuda a subir porque si vas a ser negativo pues te vas a bajar y lo que queremos es siempre crecer 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 entonces es por eso que esa mental es muy importante pero es importante tenerlo desde pequeño o por lo menos pasarlo a los pequeños o comenzar a practicarlo porque hace la diferencia